Y está Rodolfo ya para darle la bienvenida. Exactamente, le decimos muy buenos días a Oscar Teruye, el jefe de gabinete, quien, bueno, está dialogando gentilmente con la radio, con el canal del ECO. ¿Cómo le va, Ingeniero? Buen día. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Claudio, buen día. Bien, todo en orden. Y son varios los temas que vamos a conversar en el día de hoy. Evidentemente, dentro de las cosas, bueno, trascendentes que vienen para la ciudad de Tandil, una de ellas tiene que ver lo que será en poquitos días, nada más, la vigésima quinta cumbre anual de la red de Mercosciudades, donde Tandil es justamente la sede virtual de la misma, ¿no? Bueno, sí, es un trabajo que viene desarrollando Tandil dentro de la red de Mercosciudades de hace mucho tiempo, participando activamente. Y, bueno, el año pasado, en diciembre, nos postulamos para presidir la red en una cumbre que se realizó en la ciudad de Asunción, en Paraguay, con un lema que tiene que ver con parte de lo que ha sido nuestro gobierno local, que es la gestión asociada para el desarrollo de las ciudades. Bueno, por suerte fuimos acompañados por el resto de las ciudades que integran la red y el intendente Lungui fue elegido presidente de la cumbre para el año 2020-2021. Siempre la red tiene una mecánica que cuando asume una ciudad se elige la próxima, por lo tanto, en diciembre del año pasado asumió Asunción la presidencia y, bueno, y se eligió para el año 2020-2021 la próxima ciudad y Tandil tiene el honor de presidirla a partir ahora de la semana que viene. La verdad que es la primera vez, estamos muy contentos porque es la primera vez que una ciudad que no es capital de país va a presidir la red, en las ciudades más chicas o intermedias. Así que con muchas expectativas, lamentablemente la cumbre estaba pensada en un formato presencial que no se va a poder desarrollar por el tema bien conocido por todos de la pandemia, pero bueno, hemos desarrollado conjuntamente con CEPIT una estructura y una plataforma tecnológica que nos va a permitir mostrar al resto del país y de Latinoamérica que estamos en condiciones de afrontar una situación de estas características y el desarrollo de la cumbre tal cual estaba prevista, pero en un formato virtual, con la expectativa de que el año 2021, en marzo o abril, se pueda desarrollar finalmente la cumbre presencial con la visita de los distintos alcaldes, prefectos, intendentes que integran la red. O sea que en principio esto ha permitido que haya una especie de dos cumbres en Tandil o que Tandil sea sede de dos momentos? Sí, lo que se va a hacer ahora es asumir la presidencia, el doctor Lungui como intendente de Tandil asumiría la presidencia, se elige quien va a presidir en la red en el 2021 y 2022, se desarrolla toda la actividad que tiene que ver con las unidades temáticas, que son 13 unidades temáticas las que se van a desarrollar en estos tres días, del día miércoles de la semana que viene, del día 2 al día 4, conjuntamente con otras actividades que están previstas en el desarrollo de las cumbres, pero lo que se ha acordado es que de existir la posibilidad de hacer una cumbre presencial, se haría en el mes de marzo o abril aquí en Tandil para recibir a todas las autoridades y poder también en vivo mostrar todas las bondades de nuestra ciudad y nuestra gente. Correcto. Vemos por aquí lo que tiene que ver con el eslogan de este encuentro, gestión asociada para el desarrollo, ¿lo podemos expandir un poquito más? Sí, a ver, nosotros partimos de nuestra experiencia en el orden local, de las distintas conjunciones que ha habido entre el sector público y el sector privado y que han sido exitosas para el desarrollo de la ciudad. Digamos, tenemos varias experiencias, lo que ha sido el consorcio del parque industrial, el acuerdo con la cooperativa IAL, el Instituto Mixto de Turismo, que de hecho se está trabajando dentro de la unidad temática de turismo, replicar la experiencia de Tandil de la conformación de un instituto mixto de turismo para llevarlo, esta misma experiencia y este mismo formato a las ciudades que conforman la red. Y para nosotros entendemos la gobernanza en ese sentido, digamos, de que tenemos que trabajar el sector público conjuntamente con el sector privado y cuando hablo también de lo público público y lo privado, también incluyo a la universidad y a todas las representaciones que hay productivas, culturales y deportivas dentro de la ciudad. Hace pocos días acabamos también de anunciar la creación de la agencia de cooperación e inversiones, donde la universidad y la municipalidad han dado el paso inicial para el desarrollo de lo que puede llegar a ser una herramienta fundamental para la ciudad y también han sido convocadas todas las instituciones con representación en la parte productiva. Bueno, nos parece que este es el camino para que las ciudades se desarrollen. Hoy el desarrollo pasa por las ciudades y lo que tiene que ver con la cercanía, con la gente y las representaciones vivas de la ciudad. Correcto. Estamos hablando con Oscar Terucci, pero va a tener esto, digamos, esta cumbre, una... A ver, algo inédito en lo que es la historia de las cumbres que tiene que ver con el despliegue técnico que va a tener que realizarse aquí desde la ciudad de Tandil. Quien ha ido a un congreso sabe que hay distintas salas simultáneas, distintos oradores en el mismo momento, hay momentos donde están todos juntos en un gran salón, ahí están. Bueno, todo eso se va a hacer de manera virtual desde Tandil. Usted lo dijo en el principio a través de la gente de la CEPIT, pero me gustaría ampliar un poco esto porque va a ser técnicamente un gran desafío que se va a hacer además del contenido de la cumbre en sí. Sí, por supuesto. Nosotros nos hemos propuesto, de la misma manera que si lo hubiésemos hecho presencial y nos gustan estos desafíos es ir por la mejor cumbre. La verdad que no vamos a tener parámetros para compararnos porque nunca ha habido una virtual, pero sí quienes, como decís vos, en esta nueva modalidad también uno se ha ido amigando con distintas herramientas. Bueno, esto va a ser como un gran salón, como un gran hotel donde se desarrollan las cumbres, va a tener un lugar, digamos, una sala principal que sería como el lugar donde uno llega para acreditarse, que ahí van a suceder cosas permanentes durante las cuatro horas que va a durar la cumbre. La cumbre está pensada en tres días, entre las 16 horas y las 19.30 o las 20, y en ese salón principal van a pasar cosas que van a tener que ver con la ciudad, con los 25 años que está cumpliendo la cumbre en este momento, y también con entrevistas, con espectáculos públicos, espectáculos culturales, perdón, que es material que tiene el municipio. Bueno, vamos a tratar de mostrar la ciudad de todas las maneras posibles en esa sala principal, y luego va a haber en forma simultánea el desarrollo de lo que tiene que ver con las unidades temáticas, con el consejo de administración de la red, y también algunos seminarios que se han ido incorporando, y la idea es que cada día se cierre con un orador importante, se está gestionando, todavía no hay confirmaciones, pero se están gestionando personalidades de la política de Latinoamérica para que puedan dejar un mensaje, ya sea en vivo o grabado, para poder compartir en el marco de la cumbre. Y también hay otro sector, digamos, por decirlo de esta manera, que va también a convivir en forma simultánea, que van a ser stands, que se ha abierto una convocatoria para estar en esos stands, donde se va a poder visualizar las actividades de la gente que quiere exponer en esos stands, y también con un vínculo a una página web o un Facebook o alguna presencia que tenga a nivel virtual para que se puedan hacer los contactos que se consideren convenientes. Correcto. Estamos conversando con el titular de la Jefatura de Gabinete, el ingeniero Oscar Teruggi, sobre lo que será este importante encuentro que tendrá como sede virtual aquí en la ciudad de Tandil, básicamente también se ha trabajado en lo que tiene que ver con distintas plataformas para asegurar la llegada a Latinoamérica, como bien decía, uno habitualmente piensa Mercosur, sería Mercosur, pero es un Mercosur bastante ampliado. Sí, 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 es un formato muy interesante, y la verdad que también todo el trabajo que está haciendo la CEPID, la Cámara de Empresas del Polo, tecnológico, es un desarrollo muy importante, nos hemos sentido muy acompañados, digamos, en el desafío, y bueno, ya ayer, en el primer día de inscripción, superamos los 10 inscriptos, los 100 inscriptos, así que todo hace pensar que va a haber una muy buena concurrencia de personas, porque también, digo, cuando uno va hacia la presencialidad, a veces los costos, las imposibilidades de moverse para gente de otros países, a veces se hace dificultoso concurrir a las cumbres, pero bueno, en la modalidad de la virtualidad me parece que le da la posibilidad a que muchas personas, que forman parte, no solamente los intendentes o los alcaldes o los prefectos, sino también la parte, la gente de los equipos de trabajo de cada uno de los municipios, tendrá la posibilidad también de poder asistir y hacer los aportes que se consideren valiosos en cada una de las unidades temáticas que se van a desarrollar. Correcto, estamos hablando con el ingeniero Oscar Terucci, jefe de gabinete, estamos hablando de esta vigésima quinta cumbre anual de la red de Mercosuridades, que va a presidir Tandil, bueno, asumirá la presidencia el intendente Lunghi. Lo cambiamos de tema, doctor, obviamente el tema de la pandemia sigue dando que hablar, cómo van, digamos, las autorizaciones a nuevas actividades, el tema de los protocolos, se cumplen, no se cumplen, falta responsabilidad, a ver, cómo lo están analizando ustedes desde el gabinete. Bueno, en el día de ayer se ha enviado una carta al gobernador que formaba parte de los protocolos, digamos, para avanzar en lo que tiene que ver con el turismo, donde el intendente, los intendentes de la provincia de Buenos Aires tienen que manifestar la voluntad de recibir visitantes en el marco de la temporada que se pone en marcha a partir del primero de diciembre, nosotros hemos hecho llegar en el día de ayer la nota al gobernador, donde el intendente manifiesta la voluntad de que Tandil pueda recibir el turismo. Todavía hay algunos grises por parte de la provincia que no se terminan de confirmar porque debiera estar la aplicación para poder tramitar el certificado para circular en el marco de la temporada, aparentemente no va a estar para los primeros días. Y bueno, estamos evaluando también nosotros distintas situaciones que tengan que ver con asegurar que aquellos vecinos, que aquellas personas que nos visiten en el marco de la pandemia puedan estar seguras y podamos dar las respuestas necesarias. Y también un poco lo que se marca de provincia es cómo se va a trabajar con aquellas personas que estando de visita en la ciudad puedan contraer la enfermedad. En ese sentido se está pensando en algunas alternativas que tienen que ver primero con hablar con la provincia, ver qué disponibilidad puede dar y qué apoyatura puede dar a los municipios que van a recibir, como en el caso de Tandil, muchos visitantes, lo mismo lo harán en la costa o en otros destinos turísticos. Y bueno, preparándonos para lo que va a ser, sin duda, nosotros creemos que una muy buena temporada en lo que hace a nuestro destino turístico, que la gente, ya hay mucha demanda, según nos han comentado los prestadores, Tandil se presta para el desarrollo de una actividad de esta característica, porque es mucho al aire libre, en lugares abiertos, toda la oferta que hay de cabañas, de hotelería, me parece que asegura que se puedan desarrollar perfectamente. Oscar, no lo tome a mal esto que le voy a decir, va con cariño. Usted dice que están pensando determinadas cuestiones. Piensen rápido, porque quedan cuatro días para que se habilite el turismo, aunque ya hay turistas en Tandil. No, no, me refiero, cuando me refiero a que estamos pensando algunas cosas, también tienen que ver con las definiciones que provincia va dando. Correcto. Y también, perdón, asegurar al turista y asegurar al tandilense que con la cantidad de turistas que puede haber, y Dios quiera, no haya ningún solo contagiado de los turistas que vengan, pero bueno, ante un panorama de esas características, poder garantizar la buena estadía o la vuelta al destino del turista y de los tandilenses, ¿no? No, por supuesto, cuando digo estamos pensando es porque todavía no hay definiciones, hay algunas, faltan definiciones de parte de provincia, por ejemplo, se pide que los municipios reciban con cinco días de anticipación un certificado que hay que contestar dentro de las 48 horas, pero la aplicación no está disponible. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con estos visitantes hasta tanto eso se consolide? Este fin de semana, como bien decís vos, hubo mucha gente en Tandil. Bueno, entonces hay que pensar en cómo va a ser esa estructura y en eso está trabajando la Dirección de Turismo para hacer las recorridas de los espacios que estén, de los prestadores que estén recibiendo visitantes, poder, digamos, si no están registrados, registrarlos, tomarles, digamos, si tienen obra social, si esa obra social le tienen algún tipo de cobertura que permita un traslado en caso de que se enferme, hacer algún convenio, también estamos trabajando en un convenio que tenga que ver aquellos que no tengan cobertura para que puedan los visitantes firmar alguna declaración jurada que tengan a su costo el traslado a su ciudad y poder hacer algún convenio con UCCOM, con las ambulancias de emergencia, para no descuidar nuestras ambulancias de la atención de nuestros propios vecinos, cómo vamos a seguir con los controles domiciliarios. Bueno, hay una serie de situaciones que se van evaluando en forma dinámica. No es que estemos descansando esperando qué nos dicen de provincia, sino que faltan algunas definiciones, también nos faltan a nosotros, en función de eso, tomar las nuestras. Justamente, una de las definiciones que faltan, o que por lo menos se está comentando mucho, que sí, que no, Tandil, ¿va a tener alguna exigencia en particular adicional a las que tenga provincia, el famoso permiso o no? Me refiero, concretamente, lo que tiene que ver con algún tipo de seguro, ¿va a exigir a los turistas? La verdad que no hay en plaza, no hay en las empresas locales, al menos no tienen ninguna cobertura de esas características como un seguro del viajero. Digamos, aquel que tiene tarjeta de crédito es probable que tenga la tarjeta de crédito algún seguro básico que acompañe cuando uno se traslada, pero también estamos pensando en esto que decía, en algún convenio con una declaración jurada que en quien visita se responsabilice a su cargo los costos que puede tener un traslado de esas características, con un convenio con USICOM que ponga a disposición toda su flota de ambulancias y su personal médico para que ese traslado se pueda efectuar. Bueno, hay que trabajar en algunas cuestiones todavía que tienen que ver con las exigencias de provincia, provincia todavía sigue teniendo reuniones con los responsables de las áreas de turismo para avanzar en todo lo que tiene que ver con los protocolos y con ir afinando situaciones que se definen día a día, esta es la verdad. Correcto, si los seguros de viajeros se contratan, digamos, como cuando uno viaja al exterior, también hay posibilidad de contratarlos cuando uno viaja al interior, y de hecho son algunas de las consideraciones que tienen en cuenta algunos destinos, insisto, conozco particularmente Córdoba, donde se le exige efectivamente o que la obra social le dé una respuesta ante un eventual contagio o efectivamente contar con un seguro del viajero. Bueno, nosotros hicimos averiguaciones en las compañías de seguro local y nos han dicho que no tienen ese tipo de cobertura. No, no, pero son las ASISCAR, digamos, hay algunas que se especializan en esto que no están en Tandil, obviamente, son nacionales e internacionales, ¿no? Y también las tarjetas de crédito tienen a disposición en forma gratuita un seguro básico para el viajero también. Algunas sí, no todas, pero algunas sí. No, algunas sí. Y también las obras sociales, algunas tienen coberturas de estas características y otras no. Entonces, para aquellos casos particulares, también estamos pensando en algún compromiso que pueda asumir quien nos visita, de que pueda poner a su cargo estas situaciones para que, como bien marca la provincia, aquel vecino, aquel visitante que pueda contraer la enfermedad en el destino donde está haciendo su actividad turística, pueda ser trasladado, en el caso de que pueda ser trasladado, a su ciudad de origen. Correcto. Rodolfo. Bien, otro de los temas que también estos días se está conversando tiene que ver justamente, hace algún ratito conversábamos, el tema de protocolos para visitas a adultos mayores. Hoy va a haber una movilización frente al Palacio Municipal. La postura que tiene el Departamento Ejecutivo Municipal al respecto, ¿cuál es? Bueno, nosotros en estas situaciones siempre hemos seguido las recomendaciones del Comité de Seguimiento, el Comité se ha manifestado favorablemente con determinadas restricciones para que esto pueda suceder. Lo que ocurre, como ustedes saben, todo lo que es la fiscalización y la habilitación de los geriátricos tiene que ver con cuestiones provinciales. Nosotros ya el primero de septiembre de este año habíamos enviado a provincia de acuerdo a las vías de comunicación que tenemos para pedir las excepciones de distintas actividades provinciales, con los protocolos, la fiscalización, de acuerdo a algunos geriátricos que habían acercado esta iniciativa. Al día de hoy no hemos tenido respuesta y en esta semana volvimos a repetir la solicitud. La solicitud no ha sido considerada todavía, las dos, tanto la de septiembre como la de hoy, figuran en estudio. Esto también se le ha hecho saber a la gente de fiscalización sanitaria del Ministerio de Salud, que es quien tiene a cargo la habilitación y la fiscalización, de que estamos requiriendo esto y que nuestro Comité de Salud sea manifestado favorablemente siempre que estén dadas las condiciones sanitarias como las que se están dando en este momento y a su vez con todos los protocolos de protección que tiene que haber. De hecho, digo, los geriátricos no la han pasado bien en toda esta pandemia. Creo que, no sé, no quiero equivocarme, pero creo que todos han pasado por algún nivel de contagio y la verdad que el nivel de contagio indudablemente no se ha dado por los visitantes, sino se ha dado por el personal que trabaja en estos lugares. Con lo cual, digo, si nosotros pudiésemos practicar todas las recomendaciones con todas las protecciones necesarias, nos parece que se podría avanzar en ese sentido. Pero la verdad que no depende exclusivamente de nosotros. Oscar, cuando se cambió del sistema de fases al semáforo, se empezaron a tomar decisiones en Tandil, aún no autorizadas por la provincia, por ejemplo, la habilitación de locales, de determinados locales, gastronómicos, en horarios que para la fase que la provincia nos ponía no estaban habilitados. Para algunas cosas, digamos, sí se espera la habilitación de provincia, pero para otras tomamos nuestras propias decisiones. No, es que en algunas sí tenemos incidencia directa nosotros, y en otras no. La fiscalización y la habilitación... Está bien, pero a partir, digamos, del desprendernos de las fases de provincia, nosotros pasamos a tomar... No, pero no tiene nada que ver, nosotros habilitamos un comercio o habilitamos un restaurante o un gimnasio, donde nosotros tenemos la potestad de la habilitación y la fiscalización. En el caso de los geriátricos es absolutamente distinto. La fiscalización y la habilitación es una potestad de provincia. Pero acá no estamos hablando ni de fiscalización ni de habilitación, estamos hablando de protocolos de visitas. Sí, sí, pero eso tiene que ver con la fiscalización y con las habilitaciones, digamos, de la entidad que lo regula, que en este caso es el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud dice, miren, con estos protocolos ustedes pueden proceder, nosotros vamos a proceder. Pero mientras tanto nosotros no podemos, es como si mañana quisiéramos ir a clausurar un geriátrico, no lo podemos clausurar. Sí, perdón, Oscar, puede hacer una clausura preventiva, Tandil, a partir de los jueces de falta. Y de hecho se ha hecho. Nosotros lo que podemos hacer es, hacemos un acta, vamos, hacemos, digamos, pero no podemos clausurar. Perdóneme, se han clausurado geriátricos. Usted no lo recuerda, le busco los ejemplos. Se han clausurado preventivamente desde los juzgados de faltas de Tandil. En dos o tres oportunidades con seguridad. Hablo de clausura preventiva. Después voy a tratar de buscarle los casos. No lo recuerdo. De cualquier manera, digo, nosotros lo que sí tenemos es poder visitarlos, poder hacer los informes y pedirle a la provincia la clausura porque hemos encontrado determinados problemas. Ahora, la clausura o la habilitación de un geriátrico es una facultad de provincia y no del municipio. Es verdad, lo que ocurre, Oscar, que si se detecta una falencia grave en un geriátrico, no se puede esperar a que venga provincia a clausurarlo porque capaz que pasan dos días. Bueno, depende de lo que se encuentre. Bueno. Pero si se encuentra algo grave, se lo ha clausurado desde Tandil, digo, preventivamente. No recuerdo si fue el juzgado 1 o 2 que intervino en su momento. Pero bueno, de última lo podemos buscar. La verdad que no lo recuerdo. Rodolfo. Sí, justamente también con esto. Si bien provincia y nación en algunos casos directamente prohibía determinadas actividades en el marco de las fases oportunamente establecidas, aquí en Tandil se ven habilitados. Por ejemplo, sin ir más lejos, el transporte, mientras estábamos en el área de aislamiento, era únicamente para el personal esencial, según el decreto nacional que nos incluía ahí a nosotros. Y de Tandil se hacía otra cosa. Digamos, como que es medio como elástico el tema, ¿no? No, a ver, digo, nosotros hemos dicho que nuestro sistema lo que nos permitía era, digamos, adaptar la situación local, la situación sanitaria local, al nivel de actividades que se podían desarrollar o que no se podían desarrollar, y actuar además cuando la situación estaba complicada, anticiparnos a determinadas variables que uno veía a nivel local y poder avanzar. Ese fue el objetivo. Ahora, no tiene nada que ver eso con cuestiones de, digamos, de incumbencia, donde uno tiene incumbencia y en otros casos no las tiene. Nosotros no estamos sacándole el cuerpo a que se puedan realizar las visitas en los geriátricos, porque de hecho hemos acompañado el informe que ha hecho el comité, lo hemos acompañado y hemos solicitado a provincia que lo haga. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es una situación muy complicada porque, digamos, si esto pudiese afectar a alguna persona de los factores, digamos, de las personas consideradas de riesgo y nosotros no tenemos incumbencia para tomar esas decisiones, luego podemos entrar en complicaciones. Entonces, quien tiene el poder de policía en lo geriátrico es la provincia. Y por lo tanto la provincia tendrá que decir si autoriza o no con el informe local que se ha hecho desde el comité de seguimiento. Y que el municipio acompañe además. Oscar, por lo menos la última de mi parte. A ver, nos da la sensación que cada vez que hay una movilización al municipio, finalmente se logran los objetivos. Y está bien que así sea porque la verdad que con protocolos todos necesitamos trabajar. Estuvieron los gastronómicos, se generó una reunión y llegaron a un acuerdo. La gente de eventos, se generó una reunión, se llegó a un acuerdo. ¿Es necesario que se llegue a la movilización? ¿No se puede charlar antes? ¿No es un costo político para el gobierno bancarse la movilización cuando en realidad, digamos, charlando entre 4 o 5 personas, ya se puede acomodar todo antes? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. Digo, en principio, nosotros hemos dialogado permanentemente con todos los sectores a lo largo de estos 8 o 9 meses. La verdad que lo de gastronómicos, cuando se sucedió, el intendente dos días antes ya había manifestado que estábamos en favor de la apertura. Y lo que se terminó decidiendo con los sectores y confirmándole es lo que el intendente había dicho dos días antes. No es que la movilización le tuerce el brazo al intendente. Pero ¿y por qué no lo anunciaron antes y se evitaba en la movilización? En esto, digo, no quiero decir que tenemos el capricho y que al intendente nadie le va a torcer el brazo. Sino lo que quiero decir es que me parece que ya estaba anunciado. Nosotros no vamos a impedir ninguna movilización. Digamos, los sectores están afectados indudablemente y si se quieren manifestar lo pueden hacer. Los sectores de los eventos, por otro lado, estaban autorizados a funcionar. Lo que no tenían era el permiso para ampliar el cupo, pero siempre en amarillo estuvieron autorizados a funcionar y de hecho hicieron una prueba, un evento en uno de los salones donde se realizan eventos y nosotros fuimos en el mes de agosto o septiembre, no recuerdo. Podían hacer eventos hasta 30 personas. Lo que se hizo ahora es con esta posibilidad de apertura que nos permite el estado sanitario en el cual estamos, ir por un porcentaje mayor y además por el tiempo que viene. Digamos, estamos hablando de que eran 30 personas en espacios cerrados y ahora se pasó a 80 personas en espacios cerrados y 160 en espacios abiertos, que era imposible pensar en el mes de agosto o septiembre con el clima que tiene Tandil. Digamos, acá no hay una cuestión de fuerzas a ver si la movilización le tuerce el brazo al Departamento Ejecutivo, si el Departamento Ejecutivo pone bajo la suela el zapato a los sectores. Para nada. No iba por ahí la pregunta o la consulta, ingeniero. Era más que nada, digamos, si por ahí no se podía acordar antes para evitarse. Inclusive, las tapas de diarios, lo digo hasta desde el punto de vista del gobierno, el desgaste que significa para un gobierno que está muy bien visto y todo lo demás, digamos, tener que bancarse una movilización, tapas de diarios, cuando como bien dijo usted, ya el Intendente había dicho que sí. Está bien, pero el Intendente había dicho que sí a partir de un determinado día, los sectores se quisieron movilizar, tuvimos reuniones antes, digamos, pero bueno, a veces es imposible y también, digamos, pongámonos en el lugar de la gente, la gente quiere visibilizar los problemas que está atravesando. Entonces, digo, tampoco tomemos como que la movilización va en contra de las decisiones Tandil y nosotros estamos súper agradecidos como gobierno de todos los sectores de la actividad económica de Tandil y también de nuestros vecinos. Digamos, cuando el gobierno dijo que había que cerrar a las 5 y a las 6 de la tarde, la verdad que a uno cuando andaba por la calle, a nosotros que tomamos las decisiones, a mí, en lo personal, se me pone la piel de gallina saber que la gente, a pesar de sus dificultades económicas y que la está pasando muy mal, a las 5 de la tarde cerraba las persianas de su negocio y se iba a su casa. Digamos, ese acompañamiento tiene que ver, me parece, con lo que hemos pasado a nivel sanitario y que todos comprendemos que las acciones que se toman en favor del conjunto va por encima de las decisiones que se toman de los sectores y me parece que Tandil en este sentido ha sido un ejemplo. Bueno, ahora llegó el tiempo, el buen tiempo, climatológicamente hablando y esperemos que todos podamos acompañar también desde nuestra responsabilidad para que toda la apertura a nivel económico que se ha hecho se pueda sostener porque es el mejor tiempo también para que los sectores se puedan recuperar económicamente, pero esto tiene que ir acompañado de la responsabilidad individual, digamos, del cuidado que tenemos que seguir teniendo. Ustedes ven los partes y los partes, si bien son mucho mejores que los de hace un mes o de los hace tres o cuatro semanas, siguen siendo partes que hay que prestarle atención. Hay una ocupación de camas importante, sigue habiendo vecinos que se contagian y que contienen la enfermedad. Entonces, digo, quien tiene que quedarse en su casa porque tiene que estar aislado tiene que quedarse en su casa. Nos pasa que vamos a visitar vecinos que no están en su casa. Entonces, digo, cada pasito que nosotros demos en contra de las responsabilidades que tenemos que tener individualmente va en contra de nosotros mismos como comunidad y eso tiene que quedar muy claro. Muy bien, Ingeniero Oscar Terucci, gracias por el contacto con la radio, con el canal del ECO, ha sido muy amable como siempre. No, gracias a ustedes y bueno, espero que nos acompañen estos días en la cumbre también para poder compartir y hacer los aportes en alguna de las unidades temáticas que les pueda interesar participar. Estaremos ahí atentos porque, como decíamos, es un evento inédito en más de un sentido y la verdad que que Tandil tenga esta responsabilidad es un orgullo, tiene que ser un orgullo para todos. Oscar, gracias por este contacto nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes y tengan buen día. Igualmente. El Ingeniero Oscar Terucci, como lo saludaba y lo despedía ya, Rodolfo Bianchi charlando con nosotros. Gracias.